¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde muy pequeña siempre me gustó mucho la pelea y todo eso, pero nunca lo he visto como un deporte de disciplina. Y ya como a los 14 años, hace 6 años que inicié, pues inicialmente uno siempre piensa que es karate o algo así. Y luego empecé a conocer sobre la competencia, me empezó a llamar la atención y lo empecé a ver más como una disciplina que como un hobby. Bueno, pues inicialmente casi no me apoyaban, o sea, pues como todo, yo creo que el prototipo de la gente era como no, esos de hombres, se pega. Entonces como que a mi mamá al principio no le gustaba, era que yo a veces llegaba muy golpeado y me decía como no, usted paga para que le peguen. Y yo no, es gratis, o sea, como que era peor. Entonces como que me molestaba mucho, era más que todo por los golpes. Yo tuve una fractura, entonces también que pensaron que ahí sí, mi mamá como ya, Daniela lo va a dejar y yo seguía, seguía, seguía. Y no, o sea, me llama la atención, pues de porcibir el deporte de contacto, me gusta mucho. No, ya en este momento, pues gracias al deporte he podido ver pues muchos recetados para mí. Digamos, la universidad yo me la pude pues prácticamente patrocinar con el deporte. Entonces obviamente pues ellos al ver el apoyo ya económico, entonces ahí sí, la unión le empezaron a ayudar. Y no, ya total, digamos, con el tema de las dietas, yo tengo que comer, pues no puedo comer lo que comen ellos. Entonces ya me colaboran mucho, tengo pues también apoyo de líder para poder venir acá. Entonces ya con mis papás es súper, aunque en las competencias como duran tanto tiempo, no están ahí todo el tiempo. Pero tratan más o menos, yo los llamo ya casi cuando me faltan por ahí una hora y ellos están de estar ahí conmigo. La que más recuerdo es la que les acabo de contar la ECA pues contra Camila Rodríguez, que pues porque ella es como la mejor de mi categoría. Ella ha viajado a muchos mundiales, a Panamericanos, Centroamericanos, Bolivarianos. Entonces hay veces uno deportista, uno come mucho de eso, uno come, uy no, tal, hasta deportista ya la he visto en televisión. Entonces uno como ya uno combatiendo con la persona que uno tanto ha visto. Creo que y poderla, o sea, haberle podido ganar, ese fue el campeonato que hasta el momento más recuerdo. Bueno, pues ahorita como me acabé de graduar, entonces ahorita no estoy estudiando por Juegos Nacionales, hasta en febrero que inicio. Entonces, nada, yo me levanto a las cuatro y media de la mañana, como algo ligero, o sea, fruta, algo pequeño. Me vengo a entrenar, acá entrenamos de seis a ocho de la mañana. Yo me baño, eso me voy a la casa y si trato de desayunar bien, pues casi siempre como tengo que mantener un peso bajito, pues tampoco puedo pegar como el desayuno de la vida. Si no, pues como proteína, carbohidrato, lo normalito. Trato como descansar. En la tarde de cuatro a seis entreno en el gimnasio, entreno ya de cuatro a seis y me vengo aquí y acá entrenamos de seis y media, ocho y media, nueve. Y aquí salgo otra vez a descansar y a más lugar a entrenar. Yo trato mucho de motivarme personalmente, yo a veces veo muchos videos y todo. Ahorita a mí, pues la meta principal es Juegos Nacionales. Entonces yo por si hasta la alarma del celular a veces le pongo como Juegos Nacionales, como detalles pequeños, creo que son los que marcan la diferencia. Entonces, y cómo hacer cosas que yo misma haga, no cosas que me digan acá, sino cosas que, digamos, a mí eso, yo veo la alarma, entonces como que yo me paro y la veo, yo se a cambio quedarme, yo Juegos Nacionales, como que ahí mismo dice, yo no me tengo que parar. O sea, mientras yo descanso, siempre pienso que mis contrincantes están entrenando por ahí tres veces más. Yo no me tengo que parar a entrenar porque si no ellas me van a estar ganando. Cuando yo estoy en la calle, yo pienso, yo no tengo que, o sea, pienso. En mi meta ahorita es Juegos, cuando pues tenía otra meta pensaba en esa. Esa es mi meta como más cercana, ya estamos a ocho semanas, le decía al entrenador esta semana. Pues entonces ahorita como que pienso todo eso, como eso, cuando voy a comer y a veces algo, yo me subo de peso, yo no, no, no. Entonces como que todo el tiempo estoy pensando en eso. Entonces los invito a que, pues no solo por salud y eso, sino porque es muy chévere la competencia, es muy chévere tener este estilo de vida. Entonces los invito a Tecondo, es genial, me ha cambiado la vida, no solo a mí, sino a la de mis compañeros. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Chao. Seguimos con nuestro programa y a continuación una nota muy especial, porque acá en Loca Pasión no nos olvidamos del folclore colombiano. Y para eso les trajimos a un grupo que nos escribió a nuestras redes sociales y se llama El Sabor de las Tablas. Pero dejemos que ellos sean los protagonistas de esta nota en la siguiente nota aquí en el EP de Crónicas. Bueno, nosotros entrenamos todos los días de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Y pues después de esto nos vamos a trabajar, nos venimos trotando desde la casa hasta el Simón Bolívar. Corrimos más o menos unos 7 kilómetros. Y pues entrenamos haciendo flip-flash, entrenamos capoeira, joropo, ritmos argentinos y toda esta clase de folclore. Bueno, como personas realmente nos está enriqueciendo mucho porque nos está dando otra visualización de la danza y de la vida. De compartir mucho más con la gente, sobre todo con los campesinos. Y como artistas nos está llevando a un viaje que queremos hacer por Latinoamérica. Queremos hacer un viaje desde Colombia hasta Tierra de Fuego, Argentina, para llevar la gastronomía colombiana y el folclore colombiano. Parando en cada pueblo es un viaje que queremos hacer en moto, donde vamos a parar por cada pueblo mostrando nuestro folclore y mostrando nuestra gastronomía a origen. Ya llevamos planeándolo como 8 meses y pues la idea es, estamos buscando patrocinio, gente que quiera como invertir un poco más en el folclore, enriquecer un poco más esa historia y llevar el folclore para fusionarlo con otras culturas. La cultura peruana, la boliviana, Argentina, Chile, Panamá, todos estos sitios queremos llevar y fusionar. Pues somos un grupo de amigos que nos encanta la danza, nos gusta explorar las culturas, saber sobre muchas tradiciones de distintos sitios. No es excelente porque te trabaja el cardio, te trabaja el peso, coordinación, trabajas de todo. Y pues el amor que tienes con la danza también lo vas adquiriendo. Sí, claro, pues formar mi grupo, me gustaría también enseñarle a personas que no tienen los recursos para pagar una academia. Entonces es como mi sueño también. Bueno, pues por el momento Home Center nos está patrocinando con, cada vez que lleguemos a ciertos países y a ciertos pueblos donde está situado Home Center, nos van a ayudar con viáticos, comida, carpas, lo que podamos utilizar para empezar a trabajar con eso. Bueno, realmente es que la cultura colombiana se está perdiendo mucho. Hasta ahorita el gobierno está empezando como a valorar esas culturas que dejaron pasar, como la cumbia, el currulado, el pasillo arriado, todo esto y hasta ahorita lo estamos recuperando. La idea es llevar el folclor para que otras culturas empiecen a hacer lo mismo. La cultura, la música, el arte es lo único que nos queda, el único legado que nos queda realmente. La plata, todo eso, eso se va, pero la cultura es lo que prevalece.